Pues bueno, mi curta, tenemos una sorpresa. Surprise, surprise, surprise. ¿Qué pasó? Te invito a que te hagas al lado de Pokerman. Eso, porque tenemos a fans tuyos conectados. Hola, hola. ¿Qué onda? Hay varios que quieren hablar contigo. ¿Cómo están? Qué bonita sorpresa. La primera es Mitch. Hola. Saludos a todos. Hola, Mitch. Hola. ¿Todo tuyo? ¿Todo tuyo, Kurt, Mitch? Sí. ¿Qué onda, Mitch? Hola, Kurt, ¿quién es? Se congeló la imagen ahí. Póngale carajo para que se descongele, por favor. Era tanta la emoción por hablar con Kurt. Todos nos quedamos congelados. Bueno, vamos a pasar con otro fan en lo que ya se regla todo el congelamiento. Está Yuri. Hola, abuela, ¿andas por ahí? Hola. Hola, soy Yuri. ¿Todo tuyo, Kurt? Te amo mucho. Volví a la izquierda para verte. Yo también te amo. Qué bella. Mi pregunta es, ¿cuál es la canción que más te ha costado escribir y cómo te sentías en ese momento? Hay dos. De mi primer disco hay una que se llama Vengo del futuro, que tengo dos años en escribirla, que era como que fuera por lo menos perfecta para mí, para que lograra poder ser perfecta para alguien más. Sabes, como que la cuide mucho. Y esta canción que se llama La Vida, que le da título al disco, creo que son las que como autor me voy a sentir, como compositor me voy a sentir orgulloso toda la vida. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito, gracias. Saludos. A ver, ahora nos vamos con la siguiente fan que anda por ahí. Maika, Mika, Maika, hello. Maika, ¿dónde estás? Maika. Hola, todo tuyo, Kurt. Pa. No, estoy muy nerviosa. Ay, qué bonito. Ay, qué bonita. Yo también estoy nerviosa, estoy en la tele. Bueno, mi pregunta es que a lo largo de lo que llevas de carrera, ¿qué sientes que es lo mejor que te ha pasado? Tú y todos los que están ahorita viéndome y todo el cariño que me dan y en redes, se los juro, es lo más bonito que le puede pasar a alguien que realmente vive del arte y vive de compartir mis canciones, no fueran lo que son, si no existieran ustedes, que le dan sentido a todo y realmente ustedes son lo más importante. Qué bonito, lo más bonito. Oye, tremenda respuesta. Gracias, Maika. Gracias, Maika. Adiós. Vamos con otra fan que, ay, a propósito, tiene un nombre muy bonito que creo que es parte de las inspiraciones de tus letras. ¿Qué? Se llama Amor. ¡Ay! Hola, amor. ¿Dónde estás, amor? ¿Qué pasó? Hola. Ya, ya pasó. Todo tuyo, creo tu amor. Adelante con tu pregunta. Este, bueno. ¿Qué pasó, amor? Primero que nada, felicitarte por tu nuevo disco, me encantó, de verdad, la vida, guau. Y, pues, la pregunta es, tú como artista, ¿qué sientes de que muchas parejas y mucha gente te hagan parte de sus momentos especiales, ya sea que te inviten a sus bodas o que en tus conciertos, pues, se hagan pedidas de matrimonio? ¿Tú qué sientes? Te vuelve muy, muy especial ese momento porque yo sé lo importante que es para ellos, ¿sabes? Y en las bodas es súper raro porque me siento como ese primo lejano que no conocían. Sí. Pero todos me quieren y me dan cariño y es como, ah, él vino a cantar el vals y es como, guau, o sea, me siento muy, muy bendecido porque me dan parte de esos momentos, sobre todo en las bodas, es muy emotivo. Ver que se emocionan cuando salgo y es como que no se lo esperan y yo desde que tranquilo, soy una persona normal que canta canciones, ¿sabes? No, no eres una persona normal porque tienes un talento tan diferente y tan particular, tienes ese don de poder conectar a través de tus canciones con la gente. Muchas gracias, qué linda, qué linda. Muchas gracias, corazón, y muchas gracias a todos. Adiós, amor, y a todos los que andan por ahí, muchas gracias. Adiós, los quiero mucho, papacho a todos. Qué belleza, pues, gracias, muchas gracias, mi cura, de verdad que sí, lo comentábamos, qué maravillosa forma de cerrar el año con grandes temas, con grandes canciones, este discazo que para mí es uno, es su segundo disco favorito hasta el mundo. Gracias, qué linda, qué linda, qué linda, gracias por darse el tiempo, de verdad, y por el espacio, encantado, espero venir muy pronto porque seguro voy a seguir sacando música y pues aquí los veo entrando el año. Aquí tienes tu casa, telehit.